La Princesa Estrella Y su prima Y la hija de su prima que parece que no eran muy buenas Aquí lo tengo Nobles de mi reino Os he reunido en este día Tengo grandes nuevas que comunicar Los reyes católicos de Europa Se aprestan a partir a una guerra para reconquistar la tierra perdida De manos de los infieles Y yo he sido invitado a unirme a ellos Habiendo como es natural aceptado Así pues, hoy mismo partiré al frente de mis tropas Esperando regresar pronto y victorioso No teniendo mi hija la Princesita Estrella La edad necesaria para gobernar Dejo como regente de mi trono A la Gran Duquesa Oliva Mi querida prima Quien no dudo sabrá guiar a mi pueblo Como yo mismo podría hacerlo Así pues Durante mi ausencia Solo a ella obedeceréis Y solo su palabra será ley ¡Que viva la Gran Duquesa! ¡Viva! ¡Viva! ¡Oh, padre mío! No te aflijas, Estrella Seguro estoy que volveremos triunfadores Cuídate mucho, querido primo Ve a la guerra Lucha y triunfa Y no te preocupes por tu reino Lo gobernaré con amor y esmero Tal como he visto que tú lo haces En cuanto a tu hija Seré una madre para ella Y mi hija, la Duquesita Llama Será una hermana ¿Verdad, hija? Claro que sí, tío Puedes estar seguro de ello Gracias por sus palabras Me llenaba de tristeza Tener que separarme de mi hija Pero ahora sé que queda en buenas manos Adiós, querida prima Adiós Adiós, hija mía No llores Ten valor Padre Y ahora Adiós a todos ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¿Sería reina su hija la princesa Estrella? Tal vez no A ella en ese tiempo también puede ocurrirle alguna desgracia No desesperemos, hija mía Que con un poco de suerte Yo seré la reina de este país Y tú La princesa heredera del trono Y ahora vamos con tu prima Creo que hará buen efecto que los nobles nos vean despidiendo al rey Y no olvides de llorar un poco Descuida, madre Descuida Descuida ¡Viva el rey! Deja de ver ya por esa ventana Estrella Te pasas ahí días enteros Espero con ansiedad el regreso de mi padre Cuando vaya a volver Llegarán precediéndolo los emisarios Que nos notificarán su triunfo y su regreso Claro No va a regresar de improviso Miren Miren un caballo de cerca al castillo a todo Galope Es verdad ¿Quién será? Pronto lo sabremos Puesto que ya llega al puente elevadito No sé por qué el corazón me dice que este hombre Trae noticias de mi padre ¿Le habrá pasado algo? Solo de pensarlo Las lágrimas sacuden a mis ojos No seas tonta, querida Lo más seguro es que vuelva a anunciarnos el regreso de tu padre O tal vez Ni siquiera sea de los ejércitos del rey Y la noticia que traiga Si es que trae alguna No tenga importancia Señora Bien Ha llegado al castillo el caballero de Olmedo Capitán de los ejércitos que partieran a la guerra Trae noticias del rey Y solicita audiencia Bien Lo espero en la sala del trono Que Dios te guarde Gran duquesa Oliva Regente del rey Que él llegue contigo, caballero de Olmedo Y dime ¿Qué noticias traes de mi primo el rey? Quisiera hablar contigo a solas ¿A solas? ¿Es que le ha ocurrido algo a mi padre? Tal vez ha muerto Tranquilízate, princesa El rey vive Entonces, ¿por qué quieres que me retire? Princesa, yo... Habla No me retiraré Si algo le ha ocurrido a mi padre Soy la primera que debe enterarse Habla Señora Habla Debes ver que la resolución de la princesa es inquebrantable Di lo que sea Pues bien El rey ha sido hecho prisionero por el enemigo ¿Qué dice? ¿Que mi padre? Sí Durante una batalla cayó en poder del enemigo Durante meses ha hecho lo imposible por rescatarlo Pero todo ha sido inútil La guerra ha fracasado Y todos los ejércitos que allá fueron Regresan a su patria vencidos y diezmados Nosotros mismos Tuvimos que regresar dejando a nuestro rey en el cautiverio ¿Pero cómo es posible? Nuestros soldados no debieron retirarse Dejando a su rey en manos de los enemigos Tuvimos que hacerlo, princesa Fuimos amenazados que de no hacerlo El rey sería justiciado en el acto Entonces No hay nada que hacer Sí Antes de regresar Hablé con el sultán que tiene prisionero a su padre Y me ofreció Tratarlo con todas las cortesías heridas a su linaje Durante tres meses Término que me daba para regresar a su lado Llevando diez mil talegos de oro Es el precio que exige como rescate Diez mil talegos de oro Imposible En nuestras arcas no existe suma semejante Eso es lo que pide el sultán ¿Y de no ser llevado qué pasará? Tu padre será colgado De la almena más alta de ese castillo Terrible desgracia ¿Tú cuándo tendrías que regresar? Dentro de dos meses debo estar allá Perdí un mes en llegar Y tardarás otro mes en regresar Lo que quiere decir que solo tenemos suma para reunir ese dinero ¿Qué quieres decir Estrella? Que reuniré los diez mil talegos de oro que hacen falta para el rescate de mi padre ¿Pero cómo? Tú sabes que en las arcas del reino están vacías Los nobles tienen joyas, dinero Tú misma puse fuertes sumas en tus cajas de caudales Entre todos reuniremos la cantidad que se exige por el rescate de mi padre No creo que uno solo de los nobles se nega a ello ¿Lo crees? Lo aseguro Es la vida del rey Nadie se negará Es que, ¿acaso te negarías tú? No, no podría Al rey le debo todo lo que tengo Todo lo daría para su rescate Pues en las mismas condiciones están los nobles Todos le deben a mi padre riquezas y honores Y todos colaborarán para su rescate Regresará Estrella está decidida a reunir el dinero del rescate Y cuando hable con los nobles No habrá alguno que se pueda negar No hablará con ellos Los reuniré esta noche para decirles Que yo soy la reina Pero madre Estás en tus cabales Sí Y vas a verlo Señora Ordena al gran secretario Que reúna a toda la nobleza del reino Esta misma noche Sí, señora Madre ¿Qué piensas hacer? Reuniré a la nobleza Les diré Que he recibido noticias De que el rey Murió Y que por lo tanto Yo soy la nueva reina Eso es imposible Estrella te desmentirá No Porque yo la encerraré En un calabozo Diré a los nobles Que la noticia De la desgracia del rey La trastornó Y que está loca ¿Y el caballero de Olmedo? También irá a un calabozo No podrá decir nada Ninguno volverá a ver La luz del sol Y como ellos Son los únicos Que están enterados Pero a quien Vas a encargar Que aprenda A la princesa Y al caballero Piensa madre Que una indiscreción No te preocupes Ni si el cazador Lo hará Él es mi más Fiel servidor Hace siempre Lo que le digo Y como es mudo Y no sabe hablar Ni escribir Jamás podrá decir nada Ven Vamos a buscarlo Entonces En eso quedamos Dentro de un mes Una vez reunida Esa suma Este Princesa Princesa Adelante ¿Qué ocurre Ginecidio? Una cosa terrible La gran duquesa Oliva Trata de apoderarse Del trono ¿Pero cómo? Y envía a ti Y al caballero de Olmedo A prisión ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo sabe esa cosa? Hace un momento Ella me vio A buscar a toda la nobleza Pero extrañándome El tono en que me lo dijo Me escondí Y oí que le decía A la duquesita Llama Que le diría a los nobles Que el rey murió Y que tú te trastornaste Tanto con la noticia Que estás loca Y que te encerrarían En un calabozo Así como el caballero De Olmedo Entonces ¿Me has entendido bien? Ya lo sabes Está misma tarde Antes de que los nobles Lleguen Todo debe quedar Terminado Anda, ve Vete Anda Todo saldrá Perfectamente Qué maldad Pretenderá arrojarte A un calabozo Pero no lo conseguirá Tal vez sí Todos los guardias Del castillo Fieres a mi padre Partieron con él A la guerra La tropa Le hiciera A la gran duquesa Y si ella afirma Que estoy loca Me encerrarán Sí Sé que me encerrarán Entonces ¿Qué hacer? Huir Escapar ¿Pero cómo? Seguramente harán Vigilar todas las puertas Del palacio La gran duquesa Sería advertida Del acto Que deseábamos salir Sí Tienes razón Pero entonces ¿Qué hacer? Tal vez Yo tenga la solución La gran duquesa Firmó un salvoconducto Para que salieran Del castillo Los vendedores De las pieles de asno ¿Los vendedores De las pieles de asno? Sí Anualmente salen Del castillo Dos vendedores Que llevan al mercado Las pieles de los asnos Juntados durante Todo ese tiempo Pero ¿Qué tenemos que ver Nosotros Con el salvoconducto? Trataré de apoderarme De él Sé dónde duermen Los vendedores Nos disfrazaremos El caballero y yo Y saldremos Fingiéndonos Vendedores Pero ¿Y yo? Tú irás Entre las pieles Y deciros Tienes razón Es la única manera De huir Sí Esta tarde Lo intentaremos Y que Dios Nos ayude Lo primero que tenemos Que conseguir Es ese salvoconducto Sí Yo lo conseguiré Siempre los vendedores Duermen antes de partir Como que caminan Toda la noche Iré Y seguro estoy De que podré Apoderarme de él Pues ve al momento Y que tengas mucha suerte No te preocupes En unos momentos Regresaré Con el salvoconducto Con permiso ¿Y si logremos Salir del castillo ¿Qué haremos? Nos refugiaremos En un lugar seguro Y desde ahí Veremos la manera De comunicarnos Con los nobles Y tratar de conseguir El rescate del rey Sí Pobre padre mío ¿Y si Nesillo Logrará apoderarse Del salvoconducto? Esperemos que sí No te preocupes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. De aquí no debe entrar ni salir nadie, absolutamente nadie, ¿entendido? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué extraño. ¿Por qué no acude Ginecillo? ¡Ginecillo! ¡Ginecillo! ¿Dónde se habrá metido? ¿Por qué no está en su sitio? Cuando regrese le daré una paliza. Señora. Señora. Perdón, perdón. ¿Qué pasa? Algo terrible que no acierto a explicarme. ¡Habla! Hace más o menos dos horas. Salieron por la puerta del castillo dos hombres. Que se dijeron vendedores de la piel de asno. Llevaban tu salvoconducto que me entregaron al momento. Yo los dejé salir. Extrañado de que no fueran los mismos de siempre. Hace unos momentos. Llegaron matacuaz y mataperros. A decirme que les habían robado sus ropas. Y el salvoconducto que tú les habías entregado. Lo que me hace pensar. Que alguien salió del castillo valiéndose de esa estradagema. Indudablemente. Pero ¿quién pudo tener interés en obrar así? ¿Qué piensas de todo esto, madre? No sé. Seguramente la princesa oyó algo y se fue con el caballero de Onedo. Pero los que huyeron eran hombres. Pudo haber ido disfrazada o metida entre las pieles de asno. Y el que la ayudó a huir es otro cómplice. ¿Y ahora qué piensas hacer? Los nobles están por llegar. Seguiré adelante con mi plan original. Tal vez la huida de la princesa nos favorezca. ¡Menusillo! ¿Dónde estará? Parece que se lo ha tragado la tierra. ¡Cinecillo! 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 Sí, tal vez sea él. ¿Qué dices, madre? Sí, tal vez. Tal vez sea él el que nos escuchó y le contó todo a la princesa. ¿Recuerdas su terrible curiosidad por escuchar detrás de las puertas? Señora. Perdón, señora. Los nobles han llegado y aguardan en el salón del trono. Voy. ¡Pero espera! Esos hombres que se hicieron pasar por los vendedores, ¿cómo eran? Uno era de mediana estatura. El otro pequeño. De la estatura de... De Cinecillo, tal vez. Sí. Como tu parje, majestad. Y ahora que me haces pensar, creo que hasta se le parecía. ¡Estúpido! ¡No me cabe duda! ¡Cinecillo! 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 Ven, hija. Vamos a la sala del trono. Y no te preocupes, que todo saldrá bien. La gran duquesa Oliva y su hija, la princesita Llama. La gran duquesa Oliva y su hija, la princesita Llama. La gran duquesa Oliva y su hija, la princesita Llama. Nobles del reino Los he reunido Para darles una triste nueva Nuestro amado y bendecido rey Ha muerto en tierra enemiga Y allá reposa su cuerpo Pero esta terrible desgracia Llego añadir otra más dolorosa Su hija, la princesa estrella Al conocer tan terrible noticia Enloqueció Sin que hubiera sido posible detenerla Salió corriendo del castillo Sin que hasta la fecha Hayamos podido averiguar dónde está Qué terrible desgracia La pobrecilla dice en sus locuras Que su padre no ha muerto Que vive Que hay que reunir diez mil talegros de oro Para rescatarlos De los, de las manos de los infieles Seguramente acudirá A algunos de vuestros castillos Con tales demandas Y yo suplico Encarecidamente Y con el alma Traspasada por el dolor Que si llega a vosotros Con tales pretensiones La encerréis Y me lo comuniquéis Para yo ir por ella Por ese Pobre pajarillo Y traerla al castillo Para que por mis médicos Sea atendida en su Terrible locura Muerto el rey O imposibilitado estrella Por su locura Tú eres la legítima sucesora Y como reina Te aclamamos y veneramos ¿Verdad, nobles de esta corte? Sí Claro que sí ¡Viva la reina Oliva! ¡Viva! Nobles, amado Sabía que contaría con usted Y ahora Retírense Y no olviden La súplica que les he hecho Si acaso saben algo De mi desdichada estrella De ese pobre pajarillo Vamos Guardia Guardia Estrella Y de sus acompañantes Los que se hicieron pasar Por los vendedores De pieles de asno Que los aprendan Que sean conducidos Ante mí Y adviérteles Que no hagan caso A mi A mi sobrina estrella Si les dice algo Sobre el rey y su padre La pobre está Loca Completamente loca Si, señor Si, señor ¡Rita! 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 Ahora sí Yo creo que estamos Ya bien lejos del castillo Gracias al cielo Que lo logramos Bueno, ¿y ahora ¿Ahora qué hacemos? ¡Escondernos! Seguro estoy que la reina Nos buscará hasta por el subsuelo Sí Buscaremos auxilio En alguna casita De los contornos Nos haremos pasar Por unos pobres vendedores De pieles de asno Ustedes están Magníficamente disfrazados Nosotros sí Pero ¿y tú? Ah, sí Tu vestido No es ciertamente El de una vendedora De pieles de asno Tienes razón Este vestido Me fue obsequiado Por mi hada madrina Cambia constantemente De color No creo que hay Una vendedora De pieles de asnos Que posea uno parecido Es verdad ¿Qué haremos? Hacerte otro ¿Hacerme otro? Pero... Sí Con las pieles de asno Te confiocionamos uno Y así cubriremos Tu lindo vestido De mil colores Claro Tienes razón Bueno, pongámonos manos A la obra Sí, vamos, vamos ¿Qué haces hijo? Sacar agua del pozo Para regar las flores Padre Y en eso te has llevado Toda la mañana Sí Es que hay que regar Despacio Y con esmero Paparruchas Lo haces para no trabajar Te pasas todo el día Perdiendo el tiempo Sí Claro Y luego cuando llega La clientela ¿Cuál clientela, padre? Si nunca viene nadie Tienes razón En esta austeridad De mi propiedad No viene nunca nadie Y no sé por qué Porque los cuartos Son de lo más cómodo La comida barata Y no sé por qué Nadie quiere venir A vivir aquí Pues mira, padre Gente que se acerca Aleluya, hijo Ojalá sean clientes Es para servirle, señores Nobles caballeros No sé quiénes sean Pero se adivina La nobleza de su jerarquía Por su indumentaria Han tenido ustedes La suerte De llegar A la mejor hostería De la ciudad Y mucho me place Puesto que tengo Un hambre horrible Pues podemos servirle Lo que deseen Y todo A los precios Más extraordinarios Páten, páten Bueno, eso te dijiste De los precios bajos Me parece muy bien Porque comprenderás Que no estamos Muy sobrados de dinero Por nuestra ropa Verás que somos Unos pobres vendedores Sí, lo veo Tenéis unas fachas Pues bien extrañas Sobre todo Esta hermosa damita Vestida toda Con pieles de asno Bueno, siempre Nos puedes comer Y danos dos habitaciones Perdón por la pregunta Pero ¿Tienen para pagar? Dinero no Pero en cambio Tenemos este magnífico cuchillo Mira Perteneció a mi padre Y ahora que estamos En la pobreza Te lo doy por casa Y comida Es magnífico Ah, os atenderé Lo mejor posible Y no tienen por qué Preocuparse Os daré todo lo necesario Mientras dure el dinero Que me den Por vender este cuchillo Bueno, perdón Pero ¿Cómo debo llamarles? Pues a mí Dime Dime tan solo Caballero Ah, sí Sin más ni más Sin más ni más Yo entenderé Está bien Caballero Y a ti jovenzuelo ¿Cómo debo llamarte? Pues así Jovenzuelo Yo entenderé Ah, pues Jovenzuelo Sí Así te llamaré Y a ti hermosa damita A mí A mí llámame simplemente Piel de Asno Piel de Asno Bueno, pues estoy Para servirlos El caballero Jovenzuelo Y piel de Asno Bueno Y ahora voy a servirles De comer Piel de Asno Sí Este cuchillo Es del caballero De Olmedo ¿Pero cómo ha caído En tus manos? Se lo compró a un bonero Que me dijo Que a él se lo había vendido El estelero De cuya posada Tengo las señas Parece que dicho estelero Se lo dieron Unos viajeros Que viven en su posada Por no traer dinero ¿Qué dices? Pero entonces Esos viajeros eran La princesa Estrella Y sus acompañantes El caballero de Olmedo Y Ginecillo Pues entonces Vas a ir a su hostería Y los aprenderás A los tres Pero hazlo Sin escándalos Que nadie se entere Que vas a aprender A una princesa No te preocupes Majestad Llevaré a mis mejores hombres Y esta tarde Tendrás A los tres En tu presencia Muy bien Yo mientras tanto Tendré el calabozo listo La princesa está loca Quiere apoderarse Del trono Con el cuento De que su padre vive Y no tendré seguridad Hasta que esté presa Si no La princesa En cualquier momento Puede encabezar Una revuelta Anda Haz lo que te digo Sí, maestra Ahora sí Dentro de poco La princesa Será encarcelada Y yo Reinaré Sin sobresaltos Entonces Eso haremos Sí El caballero y yo Iremos a ver a los nobles Así no habrá Peligro de que a ti Te encarcelen por loca Primero iremos a ver Al duque de la paz Si logramos que nos apoye Todo está ganado Es el noble más viejo Y por lo tanto El más querido y respetado Sí Muy bien Vayan Partiremos ahora Y esta noche Estaremos de regreso Está bien Partan y que tengan suerte Vamos Vamos, gente Robé la posada Nadie debe escapar ¿Qué se ofrece? ¿Fuiste tú el que vendió este cuchillo a un buhonero? Eh, sí, ¿por qué? Este cuchillo pertenece a la reina Tú se lo robaste No, 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 no Yo no lo robé Me fue dado por unos caballeros Y una dama A cambio de alojamiento y comida Ah, si hay algún ladrón Fueron ellos Tal vez Entonces en lugar de aprenderte así A ellos serán los que aprenderemos por ladrones Sí, sí, sí A ellos, a ellos ¿Dónde están? Los caballeros salieron esta mañana Pero la dama está adentro ¿Con que los caballeros salieron? En fin Me apoderaré de la joven Y dejaré guardias Para que se apoderen de los señores En cuanto regresen Vamos por el dama Señorita Piel de Asno Venga un momento Aquí la llama un caballero Dice que trae un recado de sus amigos Voy al momento Ahora saldrá Y así podrá llevársela ¿Quién de Asno Una ladrona? Jamás lo hubiera creído ¿Que me traes un recado de mis amigos? ¿Quién? Yo ¿Tú? Depiende de hosteleros Ah, yo de frente era una ladrona Nada, nada, llévensela, llévensela Vamos Dale, fuera, fuera ¡Guardia! ¿No es darle? Llevada ante la presencia de la reina Y tú Quédate con nosotros, guardia Y en cuanto lleguen los acompañantes Los apresas Y los llevas al castillo ¡Vamos! Debajo de estas pienes llevaba un vestido Un hermoso vestido ¡Oh, Cristo! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué es lo que pasa, padre? Que he cometido una tontería No es muy extraño en ti Pero en fin, ¿qué pasa? Vinieron los guardias Y me dijeron Que que piel de aslo Había robado el cuchillo que me dio Yo se lo creí Y la llamé Y se la llevaron a prendida Y cuando se la llevaban Le quitaron el vestido ese De piel de aslo Y debajo llevaba Un hermoso traje de mil colores ¿Y? Es que no sabes Como sabe todo el mundo Que la única persona en el mundo Que tiene un vestido como ese Es la princesa estrella Es cierto Se dice que se lo confeccionó Su hada madrina Pero entonces, padre Entonces han aprendido A la princesa estrella Ella no puede ser una ladrona Ella no va a robar el tesoro real ¿Y qué piensas? Yo creo que todo esto Es un plan de la actual reina No sé que temo Pero Han dejado aquí soldados Para prender a los caballeros Cuando regresen Mira, por eso quiero que tú Vayas al camino Y los esperes ahí Y cuando lleguen Los veas llegar Les dices lo que ha sucedido Así impedirás que vengan aquí Y que los aprendan Anda, vete, hijo No, no, los de ellos Tienen que hacer algo Para salvar a la infortunada princesa Está bien Miré Corre, corre Señora Señora Dime Han llegado todos los nobles ¿Los nobles? Sí, majestad Están reunidos en el salón ¿Qué dices? Que los nobles están aquí ¿Qué querrán? Dicen que tú los mandaste llamar Yo Deben estar locos Retirate Si saben que la princesa está aquí Tal vez quieran verla Y se den cuenta Que no está loca Haré que se retiren ¿Para qué? Sí, señora Dile a mi hija Dile a mi hija Que se reúna conmigo En el salón del trono Sí, majestad Sí, majestad La reina Oliva Y su hija La princesa llama Queridos nobles Me da mucho gusto verlos reunidos en el castillo ¿Qué desean? Fuimos enterados que querías verlos Yo no Yo no envié ningún emisario Seguramente será una broma de mal gusto Pero yo no he pedido verlos Por lo tanto, les suplico que se retiren Sí, será lo mejor Vamos, amigos Un momento, señores El caballero de Olmedo Yo fui quien los ha hecho venir Para decirles que la reina Tiene presa a la princesa Quiere hacerla matar Para así acoderarse del trono de nuestro rey Que está en poder de los infieles El reino ha muerto Como la reina ha dicho ¡Mientes! 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 Lo que pasa es que Él apoya a la princesa que está loca Ustedes deben caerme a mí ¡Yo soy la reina! Y el caballero de Olmedo No es más que un aventurero Tiene razón, señora No le creemos ¡Aprendedle, guardia! ¡Guardia! ¡Aprendedlo! ¡Rápidamente! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un paso más! Y la princesa Llama morirá de joyada ¡Dile la verdad, princesa! Si no quieres creer ¡No! No lo hables, hija ¡No! ¡Dile la verdad! ¡No! 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 ¡La verdad es esta! ¡No! ¡El rey vive! ¡No! ¡La princesa está en el calabozo! ¡No está loca! ¡El caballero tiene razón! ¡Yo sé, princesa! ¡De modo que era verdad! ¡Guardia! ¡Aprendan a estas damas! ¡Y saquen del calabozo a la princesa! ¡Pronto! ¡No! ¡La madre, reina! ¡La reina! ¡No! 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 ¡No hay reina! ¡No hay reina en mí! ¡No hay reina! ¡Te nombro primer ministro de mi reino! ¡Sé que cumplirás tu cometido como nadie! ¡Gracias, señor! Y a ti, mi buen Padre, te otorgo la mano de mi hija, la Princesa Estrella, deseando que seáis muy felices. Y ahora, nobles de mi reino, podéis retiraos, que ya de ahora en adelante, todo será en el país paz y tranquilidad. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey!